La situación de Venezuela, crítica por cierto, nuevas marchas, más víctimas fatales, detenidos, heridos. Muchos venezolanos que están partiendo de su país buscan un destino mejor. Por ejemplo, Argentina, son muchos ya los venezolanos y venezolanas que están diciendo presente en nuestro país. Dialogamos con ellos. En la actualidad, ya supera las cifras de 25.000 la cantidad de venezolanos radicados en nuestro país, lo que convierte a la Argentina en uno de los principales destinos para alejarse de la grave crisis económica y social que atraviesa la nación caribeña. En poco más de un año, se duplicó el tamaño de la comunidad venezolana en Buenos Aires. Esther Machado y Freddy Valero se casaron el 12 de septiembre de 2015 y la amarga realidad de su país hizo que terminaran convirtiendo la planificación de lo que iba a ser una luna de miel de 15 días en Santiago de Chile en una estadía de un año y medio. Salir de Venezuela por la situación precaria que estaba atravesando el país. Se ha avecinado cada vez más una crisis. Todo iba en decadencia. Entonces pasó a ser una opción buscar una mejor calidad de vida en otro lugar. Y bueno, el trabajo lo consulté con mi jefe, con mi compañero de trabajo y todos me apoyaron. No hubo algo que dijera, ¿por qué estás loco? Más bien, todos me apoyan, todos me apoyaron en su tiempo por la situación. El joven matrimonio oriundo de Barquisimeto, capital del estado de Lara, no logró finalmente en Chile desarrollarse en sus respectivas profesiones, ingeniería en el caso de Freddy's y periodismo en el de Esther. Es por eso que hace casi dos meses decidieron volver a empezar de cero, apostando un pleno a la Argentina. Estuvimos en Chile año y medio. No fue bien, pero no fue como queríamos. No vimos año y medio un crecimiento como persona. Teníamos referencias de amigos donde nos comentaban que había mayor posibilidades para ejercer acá. Y no nos da miedo, porque realmente es difícil salir de nuestro país, no de otro lado. Entonces comenzar desde cero no nos inspiró temor, si el panorama de proyección que teníamos era muchísimo mejor que el anterior. Entonces valía la pena tomar el riesgo. De todas maneras, no están exentos de sentir el desarraigo y todas las mañanas lo primero que hacen es revisar las noticias venezolanas para estar permanentemente al tanto de lo que está pasando en la República gobernada por Maduro. Bueno, por inercia yo me despierto buscando las redes sociales, las noticias acá. Afortunadamente estos días he visto en todos los canales que colocan noticias en Venezuela. Incluso hace dos días hubo manifestaciones frente a mi casa. Estaba súper preocupada por mis papás porque se tuvieron que esconder en una habitación por el gas lacrimógeno, por el miedo de disparos y cosas así. Entonces, digamos que estaba súper asustada por ellos. Entonces me llegan videos de lo que son las manifestaciones, de la represión que hay de parte de la policía, de la Guardia Nacional. Entonces es muy triste y me apena mucho que mi país esté pasando por todo ello. Pero a pesar de añorar su tierra y de extrañar a familiares y amigos, la inmensa mayoría de los venezolanos no piensa, al menos en lo inmediato, en entonar el tango Volver. A corto plazo volver a quedarnos, no. La situación es realmente decadente en el país. No veo futuro para nuestra familia. De hecho, cuando nos casamos empezamos como a calcular cuánto podíamos juntar entre los dos, a ver si eso nos daba para sostener la independencia como matrimonio y no era posible. Es lo que más me gustaría, volver a mi país. Pero actualmente, no, nada que ver. No se veía a corto plazo. Si volvemos a Venezuela, sería solamente de vacaciones. Pero de quedarnos allá y erradicarnos de Venezuela, no. Lamentablemente.